El sabor único de Grisarra Electro Cumbia Desde San Pedro a Culco, Estado de México Estudios CR ¿Por qué razón? Tú te marchas de mi lado Yo sé cómo eso duele RK Productions Que te traten de esa forma Parece que no Porque no tienes sentimiento Síganme en todas mis redes sociales Grisarra Electro Cumbia Desde San Pedro a Culco, Estado de México Tu amigo has jugado Yo que te ofrecí amor Y solo te dan desprecios Cuando juegan contigo Estudios CR Estudios CR